En cualquier adversidad, siempre estamos contigo. Con el Plan Marina, apoyamos a quien lo necesita ante fenómenos naturales. La Marina con mujeres y hombres auxilia a las familias mexicanas. Estamos pendientes de tu seguridad. Si nos necesitas, marca 800-MARINA-1. La Marina cerca de ti. Para servir a México. Para servirte a ti. Gobierno de México. Gracias. Gracias por ver el video.